Bienvenidos al canal, deseo se la estén pasando súper súper bien. Vamos a continuar con esta serie de vídeos que lo he titulado búsqueda inteligente de la lista de reproducción Visual Basic para aplicaciones. En este capítulo se trata de que tengamos una lista de datos, en este caso he seleccionado país y capital y un estatus para presentar este este ejemplo, pero puede ser cualquier lista de personas, de productos, de cualquier otro tipo. Esta es la presentación que vamos a hacer, vamos a ver en este capítulo. Se trata de un formulario con estos datos y aquí tenemos toda la lista. Entonces al ir escribiendo en este campo se nos va a ir filtrando esa búsqueda. Vamos a tener la opción de un criterio de búsqueda, ya sea por país o por capital. Cuando vayamos escribiendo el primer dato en esta celda, por ejemplo si escribimos una r, va a buscar este dato en cualquier posición, no necesariamente que inicie con esa letra. Si yo escribo una o seguida, entonces este, estos dos datos que voy escribiendo va a buscarla en cualquier posición, por ejemplo aquí lo tenemos al final Montenegro, al final está la RO. En este dato en Croacia está a partir de la segunda letra y en este que se llama República Centroafricana. El RO está ubicado en la segunda palabra, en la parte intermedia de la segunda palabra. Si escribo una tercera palabra, perdón una tercera letra, vamos a escribir una A, se va reduciendo ese filtro. Entonces únicamente queda Croacia porque está la R, la O y la A. Y República Centroafricana igual está la R, la O y la A. Y aquí escribiría el siguiente dato. Si escribo una F, únicamente me queda la única coincidencia que encontró con esos datos. Esto nos sirve porque, por ejemplo, si deseamos buscar República Centroafricana, si no nos acordamos cuál es la primera palabra de ese país. Y si me acuerdo de la segunda, entonces con que yo empiece a escribir los primeros datos, por ejemplo, africana. Me acuerdo que, un ejemplo, me acuerdo que lleva africana, pero no sé exactamente cómo se llama, entonces me va haciendo ese filtro y puedo decir, ah, sí, es esta la que yo estaba buscando. De eso se trata esta búsqueda. Derivado de este formulario, de los controles que vamos a ocupar en este formulario, se derivan estos cinco puntos. Como ya es costumbre en este tipo de tutoriales que estoy empezando a hacer, vamos a ver punto por punto, todo lo que interviene en este desarrollo. En el desarrollo de este formulario, intervienen cinco puntos. El primero es la carga de datos a un listbox. Aquí tenemos un listbox. Vamos a cargar los datos que tenemos en la hoja. En el primer punto, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a utilizar el evento inicialize. Y así sucesivamente con los siguientes puntos. Bien, entonces, para tocar el primer punto, que es cargar datos a un listbox. Como nos dimos cuenta, cuando ejecutamos el formulario, lleva esta lista ya cargada al listbox. Vamos a ver cómo logramos hacer eso. En el formulario, si damos un clic derecho y damos clic en la opción ver código, o si damos doble clic dentro del formulario, vamos a encontrar los eventos. Voy a borrar estos datos para que veamos de inicio cómo aparece. Vamos a dar clic derecho, clic en ver código. Por default, inicia en el evento clic. Pero para que funcione o se llene esta lista, debemos buscar el evento inicialize. Recordemos que en esta sección están todos los eventos. Aquí buscamos el evento inicialize. Y en ese es donde vamos a escribir lo que queremos que haga. Voy a darle control-z, control-z para dejarlo como ya lo tenía desarrollado en el evento inicialize. Aquí estoy invocando a un proceso. Aquí tenemos el tercer punto. Lo dejé como tercero porque cuando yo estaba ordenando, de esa forma lo ordené. Pero vamos a ver este punto porque está dentro de este mismo. En teoría, debí haberlo dejado con el punto 2. De hecho, lo vamos a cambiar para que igual quede ordenado correctamente. Entonces, en conclusión, el punto 1 y el punto 2 están relacionados. Vamos a dejarlo así para que llevamos un orden. Entonces, en este punto, en este tema vamos a ver los dos puntos. Primeramente, que es la carga de datos en el evento inicialize y el llamado de un proceso desde este mismo evento. Entonces, es el evento. Recuerden que si damos clic derecho en ese proceso y si le damos un clic donde dice definición nos lleva a donde está el proceso. En este formulario que tenemos poco código no hay ningún problema, pero cuando tengamos un proyecto bastante grande y tengamos código ya desarrollado, los procesos no van a quedar juntos no van a quedar juntos. Muchos procesos van a quedar totalmente separados y buscarlos así no se nos va a complicar. Esto se nos facilita mucho encontrar ese proceso. Este proceso lo que hace, vamos a explicar, vamos a explicar estas líneas de código. La primera línea lo que hace es limpiar este listbox, lo deja vacío. Perdón, perdón, tengo un leve malestar en la garganta, pero vamos a continuar. En la primera línea lo que hacemos es limpiar por si tuviera algún dato, es la costumbre de limpiar este listbox. Estas dos líneas la dejé comentada, lo podemos hacer de dos formas, ya sea que lo hagamos mediante código o este listbox tiene propiedades. Vamos a visualizar la ventana de propiedades, que es prácticamente esta. Estas dos propiedades, este es el nombre del listbox y después seguido del punto nos encontramos con las propiedades. Tenemos esta propiedad ColumnCount, que la tenemos aquí, y la otra propiedad ColumnWidth. Eso se trata del número de columnas, es decir, que este listbox queremos que tenga dos columnas. Por eso, en esta propiedad lo estamos estableciendo y esta propiedad se refiere al ancho de cada columna. La primera columna queremos que se quede de 180 y la segunda de 198. Si lo comparamos con el código, la única diferencia es este, el ancho de las columnas, que aquí no le ponemos la apt como lo vemos aquí, únicamente lo separamos con el punto y coma. Esto nos nos evita escribir código. Si este mismo listbox lo queremos ocupar en otro lado, que si lo vamos a ocupar aquí, entonces como no cambia, como en ambos procesos lo dejamos, lo dejamos de dos columnas y de los mismos, de las mismas dimensiones en su ancho o largo, entonces no es necesario que escribamos este código. Lo podríamos hacer, no pasa nada. Seguidamente, ya tenemos establecido el número de columnas y el ancho que va a tener cada columna, cada una de las columnas y aquí vamos a obtener los datos de esta lista, de esta hoja. En esa hoja se llama países, aquí lo tenemos, por lo tanto vamos a hacer mención a esa hoja, vamos a asignarle un alias con el nombre de p y esta variable nos va a llevar el dato de la última fila. Aquí le estoy agregando un 1, no es necesario, pero lo vamos a dejar así y aquí vamos a iniciar un proceso con esta variable, con la variable i, que inicialmente va a tener un valor de 2 porque va a iniciar en la segunda fila. En la fila 2, va a iniciar esa variable, entonces i va a llegar hasta la última, que en este caso la última fila con datos es la 2168. Cuando descarguen este archivo, van a ver que están repetidos estos registros, lo hice deliberadamente, ya que el número de países que tengo son 198, lo hice de esa forma para ver qué tanto se tarda en esta búsqueda con 2,168 registros. Y prácticamente no se tarda casi nada, cuando sí tenemos un archivo con 10,000 o 20,000 datos, sí vamos a observar cierta lentitud, pero esta búsqueda es relativamente rápida. Entonces lo que estamos haciendo aquí es, como tenemos tres columnas, le estamos diciendo, primeramente estamos estableciendo el status como una variable que lo tenemos ubicado en la columna 3. Si alguno de estos estuviera como inactivo, aquí vamos a renombrar este dato, vamos a poner como inactivo, porque lo que le estamos diciendo es que si el status es diferente a inactivo, que nos lo agregue a la lista. Vamos a hacer esta prueba, si vemos, tenemos como inactivo el segundo registro, este segundo no lo va a presentar, vamos a hacer esa prueba, si vemos inicia con Afganistán y omite Albania porque está como inactivo. De eso se trata esta búsqueda, vamos a volverle su valor que tenía, por lo tanto va a presentar todos, no va a dejar ninguno, no va a omitir ninguno porque todos están como activo. Pero quise hacer este ejemplo para que veamos cómo podemos filtrar esos datos cuando iniciamos este proceso o este formulario. Entonces la carga de datos a un listbox lo hacemos de esta manera, ya sea al momento de iniciar el formulario o lo podemos hacer en un proceso determinado. Supongamos que no lo queremos cargar de forma inicial y aquí ponemos un botón para cargar esos datos, podríamos llamar a este proceso. El siguiente punto que son las propiedades del listbox, eso es lo que acabamos de ver aquí, además de esas dos propiedades que vimos, que es el número de columnas y el ancho de columna, tenemos un sinfín de propiedades. Por ejemplo, si no queremos que sea visible de forma inicial, esa propiedad lo oculta y eso es lo que podríamos, una de las propiedades que podríamos ocupar en un momento dado. Vamos a volverle su valor de verdadero. Otra propiedad que podríamos ocupar es el tamaño de la fuente. Si deseamos un tamaño de la fuente, si deseamos un tamaño de letra más grande o más pequeño, el color de la fuente que lo tenemos aquí, podemos ponerle un color rojo, por ejemplo, y si vemos se presenta en color rojo. Otras propiedades, pues son las más comunes que ocupamos, el color de fondo, por ejemplo, si le ponemos que será un color... A manera de ejemplo, no nos vamos a poner este color. Y esas son las propiedades que le podríamos asignar. Vamos a dejar este... Bueno, vamos a dejarlo como blanco. Bien, el punto 4, filtrar o buscar datos mientras se escribe. Ahora sí vamos al tema que nos ocupa, que es la búsqueda inteligente. Aquí tenemos un... Vamos a irnos al evento... Click de este... Perdón, al evento change. Click de este campo, del campo txt, buscar. Este es el nombre que le he asignado. Aquí vamos a... Nuevamente se va a repetir el punto 3, el punto 2 que tengamos aquí, que tenemos aquí. Vamos a crear un proceso y lo vamos a invocar. Con este comando invocamos a este proceso. Y lo que hacemos en este proceso es, primeramente, aquí tenemos una validación. Aquí tenemos dos datos, OPT país y OPT capital, que no se trata más que de estos dos campos. De estos dos controles, el país y la capital. Lo que haría en un momento dado es que si empezamos a escribir aquí, que tengamos seleccionado cualquiera de estos dos. Esto es lo que dice esta línea de código. Si el OPT país, el valor está como falso, es decir, que no está seleccionado y tampoco está seleccionado capital, que se active este mensaje al usuario. Y que borre el contenido del textbox al momento de detectar que no ha seleccionado ningún dato. Por ejemplo, vamos a empezar a escribir la primera letra. Se activa este mensaje. Seleccione un criterio de búsqueda. Le damos a aceptar y se borra el contenido de este campo. Y aquí están los criterios de búsqueda. Tenemos que seleccionar uno para que pueda iniciar la búsqueda. Aquí falta la finalización del proceso. Que al parecer no es necesario, pero lo vamos a escribir. Es necesario finalizar un proceso cuando no se cumple una condición. Esto nos evita que surjan errores o que haga determinadas cosas que no debería de hacer. Aquí vemos nuevamente lo que les comentaba de las propiedades de este listbox. Porque se trata del mismo listbox. Inicialmente yo lo estaba haciendo mediante código, pero se los dejo comentado para que sepamos esto que les acabo de comentar. De manera que cuando descarguen el archivo, persista estas líneas de código. Aquí nuevamente vamos a hacer mención a donde está la hoja. La variable que nos va a llevar el último dato que tengamos porque vamos a hacer un ciclo for. Donde vamos a ir buscando o filtrando lo que vayamos escribiendo en ese campo. Lo que está haciendo esta línea de código es que si el contenido de este textbox está vacío, que cargue todos los países que hay en la hoja. Esto es lo que este proceso lo volvemos a invocar. Y se sale del proceso. Ya no continúa leyendo este código. Una vez que hayamos seleccionado ya sea país o capital, iniciamos con esta fila, con esta línea de código. Si está seleccionado el país, la búsqueda por país, vamos a entrar en este proceso. Por el contrario, si está seleccionado capital, vamos a hacer el filtro, lo que tengamos escrito en este código. Estos dos códigos son muy parecidos, ya que se trata de lo mismo. La diferencia es que uno lo buscamos en una columna y el otro en la siguiente columna. Aquí les estoy comentando en algunas líneas lo que hace en cada código para que se quede más o menos comprendido de qué es lo que hace en cada línea. Esta es una variable. La iniciamos con un valor vacío. El país lo vamos a obtener de la columna 1, que es la columna A, porque vamos a iniciar el ciclo recorriendo todo este contenido. Bien, en esta búsqueda por país vamos a recorrer toda la columna A. Vamos a llevarnos el valor del primer dato que encontremos. Esta es otra variable donde nos vamos a llevar el valor que escribamos en este campo. Aquí vamos a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo bucle, que vamos a recorrer todo el contenido de ese país. Por ejemplo, si obtenemos el primero, vamos a recorrer letra por letra, desde la A hasta la N. Eso es lo que vamos a hacer con este proceso. Una vez que iniciamos el proceso, esta variable, como les comenté aquí, se va a llevar el contenido que tengamos aquí. Ese contenido o lo que escribamos en ese campo, vamos a, con esta variable, vamos a obtener qué código ASCII le pertenece. Si escribimos determinada letra, esta variable nos va a decir, esta letra que escribiste tiene el código 61, por ejemplo, 70, el que le corresponda. Y esta variable que la teníamos vacía, le vamos a pasar o la vamos a convertir el código ASCII que le corresponde. Aquí lo vamos a obtener en número. Por ejemplo, si escribimos la letra A, nos va a devolver un número. Nos va a decir, sabes que la letra A le corresponde a X número. Y esta variable nos va a convertir, este código nos convierte a letra. Es decir, que si aquí teníamos el número 61, aquí vamos a tener el valor de la letra que le corresponda. Una vez que tenemos estas dos variables, perdón, esta variable y esta, la vamos a comparar. Aquí vamos a llevar el, la primera letra que escribimos, la vamos a comparar. Si esta, la letra que tenemos aquí es, es igual o se parecen, vamos a llenar en el listbox, el nombre de ese país y el nombre de la capital. Lo vamos a ejecutar para que veamos como va funcionando. Vamos a ir paso a paso para que vayamos entendiendo cada una de las líneas que les voy comentando. Vamos a iniciarlo. Voy a empezar escribiendo la letra A. Y ese es el mensaje que habíamos comentado. Vamos a seleccionar el criterio y vamos a escribir nuevamente la letra A. Y aquí vamos a ir paso a paso. Se detiene el proceso porque le puse este punto de interrupción. Si le damos clic con la tecla F8, nos vamos pasando de campo en campo. Si nos posicionamos con el cursor del mouse aquí, vemos que esta está vacía. Esta variable va vacía. Y ahora esta variable se lleva el primer dato que hay en la hoja, que es el país de Afganistán. Aquí lo podemos ver. Y si le damos clic nuevamente con F8 o presionamos F8, nos trae el valor que escribimos, que es la letra A. Con el comando Ucase la convertimos en mayúscula. Si nos damos cuenta la tenemos escrita en minúscula, pero con el comando Ucase en esta variable ya la traemos en mayúsculas. El siguiente es donde vamos a iniciar el recorrido de todas las letras del primer país que tenemos en esa variable. Vamos a entrar a esta condición. Nos dice que si el valor que tenemos aquí, que es una letra, es igual a 1, o sea, la longitud. El comando LENG es el número de caracteres que tiene esta variable. Es decir, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 1. Ok, si es igual a 1, entonces entra en este proceso. En caso de que este, de aquí tuviera dos letras, ya no sería 1, sería mayor a 1. Entraríamos en este proceso. Bien, ok. Con este, aquí les había comentado que nos, esta variable nos va a traer el número que le corresponde a la letra A. Y la letra A le corresponde el número 65 en código ASCII. Este código ASCII vimos en el capítulo anterior, algo, como están, como está formado ese código ASCII. Cada letra que presionamos en el teclado le corresponde a un número de código ASCII. Entonces, el número 65 que le corresponde a la letra A, la vamos a convertir a letra. Entonces, esta variable nos convierte ya a letra el número 65. Y en esta línea lo que vamos a hacer es comparar. Si la letra A de esta variable, que esta variable es el dato que tenemos escrito en el campo, se parece a esta variable. La variable myChart es la primera letra del país. Recordemos que aquí estamos recorriendo este primer país que nos encontramos en el primer registro. Y su primera letra es la letra A. Entonces, estamos comparando si la letra escrita en el campo y la primera letra del país encontrado se parecen. Si se parecen, entonces escríbeme en el listbox, en este listbox, escríbeme el país y su capital. Si nos damos cuenta, ya encontró la primera coincidencia y, por lo tanto, se sale de este ciclo y ya no continúa. Entonces, vamos a continuar con el siguiente país. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Y vamos a... voy a dejar correr el proceso presionando este botón. Y aquí nos está filtrando todo lo que encontró con la letra A. No importa si está al principio de la palabra o está intermedio. Por ejemplo, aquí ya inicia con una B, pero tiene A en la parte intermedia. Vamos a seguir escribiendo. Vamos a escribir una R. Se detiene nuevamente el proceso. Vamos a dejarlo continuar. Y lo que les dije hace rato, que aquí ya tenemos dos letras. Entonces, ya no entra en este proceso, sino que va a entrar en este segundo proceso. Y todo lo que va a hacer aquí es exactamente lo mismo que va a hacer aquí. Lo que va a hacer es que va a buscar que haya dos letras juntas en cada uno de esos países. Le voy a dar clic nuevamente en continuar. Y si nos damos cuenta, el AR lo tenemos aquí. Ya no lo tenemos en Afganistán porque no hay ninguna coincidencia con AR. Pero si hay una coincidencia en Antigua Ibarbuda, en la segunda palabra, en la tercera palabra más bien. Pero está en la parte intermedia. Si escribimos una G, voy a quitar este punto de interrupción para que ya no se detenga. Con estas tres letras tenemos únicamente dos coincidencias. Entonces, de eso se trata esta búsqueda que vaya armando esas coincidencias. Voy a borrar este contenido y vamos a buscar algo más concreto. Por ejemplo, si quiero buscar este país, pero no me acuerdo cuál es su primer nombre. Lo único que sé es que se llama Barbuda, pero no me acuerdo la primera palabra. Si yo empiezo a escribir esa letra o esa palabra, me va filtrando. Ah, ya, ya la encontré. De eso se trata esta búsqueda. Que cuando no tengamos necesariamente el valor o el nombre de la primera palabra, cuando tengamos datos de la primera, lo podemos buscar por el nombre de la segunda o la tercera palabra. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, que está compuesto de tres palabras. Si no sabemos cómo inicia su nombre, simplemente empezamos a escribir del dato que nos acordemos y ahí nos va filtrando. Aquí no nos filtro porque tiene un acento. Emiratos Árabes Unidos. Si le escribimos el acento, aquí sí ya lo encuentra. Pero si escribimos de esta forma, no lo encuentra. Sí encuentra los que no tienen ese acento. Si nos cambiamos, vamos a escribir aquí cualquier dato. Por ejemplo, este. Y si me cambio para buscarlo por capital, lo que hace es borrar el contenido de este campo y me llena todo el listado porque voy a iniciar una nueva búsqueda. Y eso como lo logramos, aquí si entramos al código de cada uno de estos, lo que hace es vaciar el contenido de este campo. ¿Y qué pasa cuando se vacía el contenido de este campo? Aquí lo tenemos que dice de que si este campo está vacío, lléname con este comando o con este proceso, me llena toda la lista con todo lo que tenemos en esta hoja. Eso hace con los dos. Por lo tanto, cada vez que nos cambiamos, si tenemos aquí escrito algo y nos cambiamos de uno a otro, va a vaciar el contenido y va a llenar toda la lista en este listbox. Y como último punto, tenemos insertar un botón en la hoja de Excel y llamar al formulario, a un formulario. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un botón que llama a ese formulario. Entonces, si damos un clic, nos muestra el mismo formulario que llamábamos de aquí. Si damos un clic aquí, llamamos ese formulario. Pero, ¿qué pasa? Para no tener abierto este editor de código, con ese formulario, con este botón, llamamos a ese, a este formulario. Y, ¿cómo lo logramos? En la pestaña programador, normalmente, cuando abrimos un archivo de Excel, se abre en la pestaña de inicio. Si nos vamos a la pestaña programador, aquí tenemos unos botones. Aquí damos un clic en donde dice modo diseño. Y aquí tenemos esos botones que podemos insertar. Este botón es un control active X. Este es el botón. Lo vamos a dibujar aquí. Y si le damos un clic derecho y seleccionamos la opción ver código, se abre el editor de código. Y aquí, en el evento clic, tenemos que llamar al nombre de ese formulario. El formulario se llama UserForm. Es el que tengo aquí. Si escribimos y repetimos este código aquí, llamaríamos a ese formulario. Este, este, este formulario, igual que los que tenemos aquí, en este formulario, al dar clic derecho en este botón, perdón, les dije formulario, pero no. Y si damos clic en propiedades, tiene las mismas propiedades que cualquier otro botón o cualquier otro campo. Bueno, no las mismas, pero sí tiene sus propias propiedades. Aquí le podemos cambiar el nombre. Aquí le podemos repetir, búsqueda, o buscar, por ejemplo, el nombre que queramos. le podemos cambiar el color de la letra, el color de fondo, y podemos hacer todo eso. El color de la letra, por ejemplo, le podemos dejar un color blanco, le podemos cambiar el tamaño, y todo eso podemos hacer. Bien, estando en tiempo de, perdón, en modo diseño, no hace absolutamente nada. Tenemos que deshabilitar este botón, y en el momento en que damos clic aquí, nos llama ese mismo formulario. Bien, eso es lo que hacemos en este, en este punto, de esa forma lo realizamos. Bien, entonces, sería todo por este capítulo. Aquí les dejo nuevamente el correo, para que puedan escribir, hacer sugerencias, preguntas, todo lo que quieran comentar, con mucho gusto. Ahí los estaré atendiendo. Pues entonces, les agradezco muchísimo, por estar detrás de la pantalla, viendo estos contenidos, y los estaré viendo, en el siguiente capítulo. Gracias.